Así es, porque Laura Zapata está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias contra los que la representaban legalmente. Parece que le hicieron chanchullo y trae varios líos. Cheque usted. No paran los problemas para Laura Zapata. La actriz reabre el caso de quien fuera su contador, Alejandro Reyes Rodríguez. Él era mi contador. Yo le presenté a Cella Robinson, Yadira Carrillo, a Laisha Wilkins, a mí. Son unos defraudadores profesionales la familia de estos muchachos. Bueno, ya señores, fue exactamente en lo de mi secuestro. Todos los rateros se me vinieron encima. Pero no solo fueron defraudados los famosos. Pues asegura, inicia de nueva cuenta la batalla legal en este proceso. Por una persona ajena al mundo del espectáculo. Bueno, no me localizaron, yo les mandé mi teléfono. Me puse en contacto con estas personas y defraudaron por muchos millones de pesos a muchas personas del sur. ¿Acaso Laura no tiene miedo de que la amenacen por divulgar los nombres de los supuestos estafadores? No, 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 ese tipo de gente cuando la señalas lo que quiere es huir y desaparecer. ¿O sea, no ha tenido amenazado? No, 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 no. No, o sea, apenas fue ayer, ustedes se dieron cuenta.